La exposición El Mundo de Tim Burton, que se seguirá presentando en el Museo Franz Mayer hasta el 8 de abril del presente año, ya superó las 200.000 visitas, informó su director Diego González. Subrayó que los organizadores de este proyecto han tenido el resultado que esperaban de los asistentes, ya sean o no fanáticos del cineasta. Ha sido lo que esperamos, la reacción de las personas ha sido increíble, fans, no tan fans, la verdad es que ha sido un trabajo bastante emocionante. Ya estamos superando las 200.000 visitas, entonces yo creo que sí vamos a cerrar este último mes con las 300 que habíamos pactado, lo que habíamos pensado y calculado. La muestra que empezó el 6 de diciembre fue inaugurada por el mismo Tim Burton y consta de varias salas en donde hay videos inéditos y materiales de varias de sus películas. Fotos, escrituras, dibujos de los diferentes viajes que ha hecho Burton, entre otros objetos son parte de las 400 obras que también se incluyen en este proyecto, así como los trabajos de sus inicios. Antes de estar en nuestro país, la exposición ha estado en Los Ángeles, Brasil, Nueva York, Tokio, Hong Kong, Alemania y Australia con el objetivo de visitar Europa próximamente. Con información e imágenes de Armando Pereda, Notimex.